10 en punto de la noche y salgo como de costumbre, prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Vamos a comenzar con esta vaina, esperate antes de entrar a esta vaina, yo les dije a ustedes que si ustedes querían hacer el logo de la promoción que lo hagan y yo le iba a dar un shout out al ganador Ahora mismo han mandado demasiado, han mandado como 100 logos y todos estos son buenos, yo no sé cuál elegir, hay 3 que me gustan, yo quiero que ustedes en los comentarios me ayuden a elegir el ganador A la misma vez, aunque yo iba a cerrarlo este sábado, o sea mañana iba a ser el último día para ustedes mandarlo y el ganador, voy a poner su Instagram en la descripción, lo voy a poner en el video para si ustedes quieren seguir y darle amor Voy a dejarlo hasta el domingo, o sea tienen todo el día de hoy y mañana por si acaso ustedes quieren hacer uno mejor Pero aquí están los 3 que más me gustan, ese es el primero, o sea si tú crees que el primero es el mejor, pon el número 1 en los comentarios Este es el segundo, que me encanta muchísimo, si ustedes creen que ese es el mejor, pon el número 2 en los comentarios Y ese es el último que recibí y fue uno que yo dije, diablo tal vez es el que más me gusta a mí, así que a ustedes les gusta este más, pongan el número 3 en los comentarios Cuando yo creo que el número 1 yo pensaba que me iba a ver ninguno mejor, pero después de ver el 2 y el 3 yo estoy como que ¡Oh! You know what I'm saying Necesito el oído a los Jaycitos Así que lo digan ustedes Porque ustedes son los que lo van a estar viendo en cada marito video Pero además se van a matar este marito porque yo hablo demasiado Vale, estamos afilando las navajas, dale Llegó el afilador de navajas ¡El duco! ¡El duco! Como siempre, el presidente con los intros You know, con el truco, 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 truco You know, cada tiradera, cada vaina Cuando él tenga ese método de You know what I'm saying Yo voy a destrozar a alguien Él siempre tiene que poner tu maldito intro De 20, 30 segundos al inicio del video O de la canción Pero vamos a tratar vaina You know what I'm saying Yo no me quejo Tato, Navidad No sé si hay una referencia aquí Porque eso es algo que es un poquito difícil, you know Eso es una canción, you know Que lo que la gente de verdad que lo van a entender Van a ser los puertorriqueños que están en Puerto Rico Ellos van a saber más de esto que cualquier otra persona Van a ver algunas cosas que tal vez yo sepa Van a ver muchas cosas que tal vez yo no voy a saber Llegó la hora de un combo de miles en motora Patrullando las 24 horas Boricua de Cora con el puño arriba a la conquista No nos va a meter las cabras Un pendejo de marista Según este compadre Mi mai junto con todas las mujeres Son igual de putas que su madre Tú eres hijo del cañaveral Escoria Tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia Dijo que Ahí va a venir un big drop fuerte Y primeramente Ay me encantan estos tipos de ritmos Cuando se trata de tiradera Cuando se trata de desahogarse y todo eso Me fascina Algo interesante que él dijo es No nos vas a meter las cabras Un pendejo de marista Según este compadre Mi mai junto con todas las mujeres Son igual de puta que su madre Lo primero cuando él está mencionando marista Creo que es una referencia a donde estudió Ricardo Rosselló Que si no me equivoco es una de las mejores You know Academia de educación En el país de Puerto Rico Y la otra parte Creo que está haciendo Cuando está hablando de las mujeres Creo que es una referencia ya del chat De Telegram La cual voy a hablar más un poquito Más ahorita No quiero dedicarle tanto tiempo al chat Inmediatamente Pero creo que se está haciendo una referencia al chat Donde se hablaron mal de muchas mujeres Y todas esas cosas Pero vamos a seguir con el tema Mis expresiones Pero al igual que Ricky Estoy liberando las tensiones Le doy fuego a la fuerza Como se supone Y al otro día voy a la iglesia Para que me perdonen Mejor No quieras probar De que estamos hechos Aquí en el monte Heredamos el mismo pecho Tus disculpas Se ahogan Con el agua De la lluvia En las casas Que todavía no tienen techo Tú me daste Espérate Dios mío Mataron a Ricardo Rosselló Oh my god Mani pero para que usted Quieren querer resignar Si él está muerto Oh shit El cabrón le dijo Disculpen mis expresiones Pero al igual que Ricky Yo también estoy liberando Las tensiones La cual eso obviamente Se está refiriendo a la disculpa Que él también lo menciona En la otra línea Que hizo Ricardo Cuando hablaron del chat Del telegram Que él dijo que lo utilizaba Ese chat de telegram Para liberar la tensión Y por si acaso no saben Del chat de telegram Yo tampoco soy el que más sé Pero fue un chat En la cual estaba Ricardo Y en la cual estaban Muchas personas Figuras públicas Y muchas personas Que no eran figuras públicas Y estaban hablando De muchísimas cosas bro Que te sorprenden Estaban relajando A las mujeres Estaban hablando muy mal De las mujeres Estaban hablando muy mal De las personas obesas Estaban hablando muy mal De la comunidad LGBT Que son los lesbianos Los gays Transexual y todo eso Incluso se dice Que estaban hablando Hasta mal De los Los cadáveres bro De los cuerpos de la gente Que murieron A través del huracán María Like Yo Yo entiendo bro Como tu libera Tensión hablando De esos tipos de cosas Yo diría que esas cosas Te van a causar A ti más estrés Hablando de esas situaciones No liberarlo Like What the fuck Aparte de eso Tu te pones a pensar Tu eres una persona Con mucho poder En tu país Me entiende Que tu hace En un grupo telegram bro Donde cualquier persona Que tiene acceso a eso Puede Puede No entiendo Eso es como que Para poner un ejemplo Porque tal vez mi punto No lo estoy haciendo Como muy directo Pero eso es como si Yo voy a matar a alguien Si lo voy a matar Lo voy a matar No lo voy a matar Grabar que lo mate Y dejar el video En mi celular Estoy dejando la evidencia Lo que estoy diciendo Si tu vas a hablar de estos temas Y tu no quieres que nadie te encuentre No lo hagas En un chat That's crazy Pero esa parte de la disculpa Si no me equivoco Luego el fue a la iglesia A pedir disculpas Y tirarse fotos Con alguna gente Creo que de la comunidad Y todo eso Y por eso Residente mencionó eso O sea me refiero a la parte Donde el dice Y al otro día voy a la iglesia Para que me perdone Hay muchas cosas Más de las cuales puedo hablar Y tu sabes que Esto es un problema Con las reacciones Análisis de Residente Residente cuando se esta desahogando Tiene tantas cosas Que se puede hablar Que uno realmente puede hacer Que este video dure 30 minutos Yo no quiero que dure 30 minutos Ustedes no quieren que dure 30 minutos O pueden ver muchas cosas Que ustedes van a decir Dios, debiste hablar Dios mio debiste hablar de eso Y no hablaste de esto Pero no quiero que este video sea muy largo Yo se que es muy importante Para Puerto Rico Pero tampoco quiero que ustedes Se aburran con un video super largo Porque como un ejemplo Cuando menciono lo de la lluvia Cuando menciono que las personas No tienen techo Es algo super importante You know Pero ustedes no necesitan Una explicación Esas son cosas que ustedes mismos Pueden captar simplemente Con escucharlo Como da vergüenza Que todavía hay gente Que no tienen techo en sus malditas casas Coño Pero que esta haciendo ese gobierno Coño La familia que mataste Destruiste un matrimonio Esto va por Lilian Y su hijo Juan Antonio Esto va para que despiertes Esto va por las 4.645 muertes La democracia del país en general Tirar piedra en Venezuela esta bien Pero en Puerto Rico esta mal Esto va para los artistas internacionales Y las banderitas de Puerto Rico En las redes sociales Oye esta vaina hasta a mi bro Y yo no soy puertorriqueño Y hasta a mi me esta dando goosebumps bro You know what I'm saying Porque al final del día Si ustedes de Puerto Rico Usted hermano mio Nosotros no podemos tirar Que nosotros somos mejores que ustedes En la pelota Que nosotros cocinamos mejor You know what I'm saying Pero al final del día No hay dos países Que estan mas cercanos Que ustedes Los puertorriqueños Y nosotros los dominicanos Nosotros somos asi Cuando yo escucho que nuestra isla hermana Esta sufriendo asi Y todo lo que esta diciendo bro A mi hasta se me estan fucking Tengo goosebumps La piel Los cabellos Se me estan parando Mucho mas cuando el dice Esto va por las 4640 personas Esta esta haciendo una referencia A la cantidad de gente Que murieron a través del huracan maria Aunque Si no me equivoco Esa cantidad no es oficial Ha habido muchos estudios diferentes Y cada estudio tiene como una cifra You know Y esta cifra Es una de las cuales el esta utilizando Decirtelo en un chat Pa eso lo digo de frente Se tiran a los caserios A los puntos de droga Les rompen las casas Y por ellos nadie aboga Nosotros hacemos lo mismo Sin delitadeza Estos criminales Le hacemos una redada en fortaleza Si el pueblo entero Quiere que te vayas cara dura Y tu te quedas Entonces estamos en dictadura Solo te apoya tu esposa La ex modelo La que piensa que 100 años de soledad La escribió Coelho Y asi son Claro que esta haciendo una referencia Porque la mujer de el Se equivoco De autor Osea confundio el autor Del libro 100 años de soledad So el esta haciendo una referencia A eso Cuando el dice tu esposa La ex modelo Que piensa Que 100 años de soledad La escribió Coelho Si el pueblo entero Quiere que el se vaya Y el se queda Que se armaria una dictadura Ya no porque Gracias a Dios You know El resigno Ya el no esta en poder Ya creo que le queda Hasta agosto 2 Pero despues de agosto 2 Ya Ricardo Rosselló No tiene que ver Nada Con ser gobernador Eso me alegra muchisimo Para la gente de Puerto Rico Como se sienten ustedes Quiero saber de la gente de Puerto Rico Como se sienten ustedes Con esa decisión Bien brutos Pero tranqui Afilar navajas Toma un minuto Somos el rugido De la bandera de Puerto Rico Con todos sus tejidos Exiguiendo tu renuncia Pa' que nadie salga herido Tú el mundo unido No importa el color de tu partido Esto salió temprano Pa' que te lo desayunes La furia es el único partido Que nos une Vamos cortante Como los cuchillos Canciones así Es que Residente Y ustedes saben que yo siempre he respetado a Residente Mucha gente en este canal Creen que yo se lo mamo a Residente Aunque yo no se lo mamo Porque hay muchas veces En la cual él ha dicho cosas Que yo estoy en contra Como cuando hablo como de los artistas estadounidenses Y cosas así O cuando hablo de Kendrick Lamar Y del Premier que le dieron Yo no estaba de acuerdo con nada Lo que él dijo Yo no se lo mamo Osea no estoy de acuerdo con todo Pero canciones así Es por la cual él siempre va a tener un respeto Mucho más allá que la mayoría de artistas de Latinoamérica Eso es lo que se necesita Yo lo he dicho Si ustedes ven la canción de delincuentes Yo hasta hice una mención Diciendo que necesitamos más artistas De los países de Latinoamérica Haciendo canciones sobre lo que está pasando en su país Mucho más de Puerto Rico Puerto Rico es el país que más artista mainstream tiene Mainstream significa lo más popular Los artistas que están en el top Y no vemos muchos de los artistas Haciendo ese tipo de canciones Al ver Residente haciendo un tipo de canción así No me sorprende para absolutamente nada Ver que Bad Bunny brincó en un tema Con Residente que se trata de un tema súper fuerte Así me sorprende mucho Y se gana muchísimo mi respeto Vamos a decir que la letra de Bad Bunny Ni sea tan buena Se gana mi respeto Pero tú estás brincando en un fucking canción Que se trata de ayudar tu país De darle luz a lo que está pasando en tu país ¿Dónde están los demás artistas? No quiero mencionar nombres Pero ustedes saben los nombres Que yo estoy pensando en mi mente Que son súper grandes ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué no están haciendo algo igual? Eso para mí es lo que separa cualquier artista Un artista cualquiera Con un artista que se merece el respeto del público Para que ninguno se aproveche de lo mío El pueblo no aguanta más injusticia Se cansó de tus mentiras Y de que manipulen las noticias Ey Ey Todos los combos Los caseríos Somos nuestra milicia Ya no nos coges de pendejo Hay un corrupto Que de corrupto coge consejos Arranca para el carajo y vetele Espérate, oye hay un par de cosas súper interesantes aquí COGELO MAJETRO You know what I'm saying Que yo pego por el baby COGELO MAJETRO COGELO MAJETRO COÑA Que me digan en mí en los comentarios si estoy equivocado Porque yo no es que sé toda la información del mundo Pero el papá de él no una vez también estaba en un escándalo también De como corrupción o algo así Si se pone a pensar Fuck it Si es verdad lo que estoy diciendo Pfff Como hijo como padre Pfff Uno es corrupto El otro es corrupto también Si estoy equivocado Díganme en los comentarios Y le doy corazón Y le doy Pongo su comentario anclado Por si estoy equivocado A todos La muerte de los puertos Que yo en que no me digo PR Está encabronado And Ricky está jodido Un 1 en 10 te detalles Por los continentes Que Ricardo Rosselló Es un competency Como Bobby con busquero Delincuenta Digue por ti nadie tú quieres Ni tú propia gente Toma theology De en fuego A tu gabinete Los've copper Quiza que los machete En la cuña de la cria Con el boripua Nadie se mete En todas las paredes D- انriqueieza El flow con el que vino это Bad Bunny aquí, hasta las letras que están utilizando y todo, es súper diferente, you know, like, eso es muy diferente, es muy diferente, you know, y me alegra, eso es lo que yo he dicho de Bad Bunny, es muy versátil, está entrando en todo tipo de música ahora mismo, you know, no se ha encajado en algo, you know, y me alegra mucho porque él tampoco ha dicho que él simplemente iba a hacer algo, nunca dijo que él va a ser el más mafioso, el más gangsta, lo que él es real y todo eso, so, al él meterse en todo tipo de música y ser exitoso en todo tipo de música que él ha hecho y después hacer una canción así como esta con Bad Bunny, digo con Bad Bunny, con Residente y tú escuchas todo el flow con el que viene y tú estás como que coño, es la primera vez que él hace esto, pero no está mal, you know what I'm going to say, no está mal para nada. Pero que se vaya Tata, si no me equivoco, Tata tiene que ver con que está en contra del aborto, si no me equivoco, que eso me hace hacer una pregunta a ustedes, ¿cómo se sienten ustedes sobre ese tipo de temas? Ustedes están bien con las personas poder tener la decisión de hacer aborto, ustedes están en contra de las mujeres, you know, hacerse el aborto. Pero si no me equivoco, ya tiene que estar involucrado con eso, el sector religioso de Puerto Rico y todas esas cosas. Se trata de que le han mentido el pueblo con cojones, de que escondiste la muerte contigo pavones, te burlaste de nosotros con otros cabrones, existe que el país entero son cojones, manipulación, corrupción, conspiraciones, y aquí renuncia y a tu mente te te cuones. Yo no. Yo no. La idea de que se venía una colaboración entre ellos y sé que se viene otra colaboración, creo que ya salió hoy, si no me equivoco, se tonta sale esa reacción a esa colaboración también, pero yo se lo hubiera dicho a ustedes. Yo se lo hubiera dicho a ustedes, ustedes saben que yo tengo pilas de videos donde yo dije, yo estoy 100% seguro que se vienen varias canciones entre ellos. Y ustedes saben que yo lo dije, ustedes lo pueden buscar en mis videos anteriores. Es que era obvio. Y para eso es la primera canción, para mí fue un palo. Fue un palo, fue un palo, fue un palo, fue una tremenda canción. Fue una canción que la comunidad y el pueblo de Puerto Rico necesitaba. Y me gusta ver cuando los artistas hacen ese tipo de cosas. Tienen que darle luz, bro. Dale luz a tu situación. Lo irónico es que, y eso siempre me da risa, los fans de Bad Bunny están, yay, Bad Bunny, hiciste una colaboración con Residente, let's go, baby. Tú mira a los fans de Residente. Residente, ¿por qué hiciste una colaboración con Bad Bunny? Te nunca hice, ya no te voy a hablar, ya no te voy a dar like en tus fotos, me voy de tu página. Maltito estúpido. Hay que arrancar la maleza del plantío, para que ninguno se aproveche de lo mío. Hola, tíres, señoras. Que empiezo con toda la canción, que empiezo con toda el video. Déjame saber todos en los comentarios. Déjame saber, mi gente de Puerto Rico, cómo está la situación en tu país. Cómo se sienten ustedes en la situación en tu país. Cómo se siente de Ricaldo Resignal. Déjame saber todos en los comentarios. Déjame saber todos en los comentarios. Déjame saber todos en el video, dale like, compártelo en la red. Y lo vemos en el próximo. ¡Suscríbete!